Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Arranco con el tema del momento, el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana entre el Real Esteli de Nicaragua y la Liga Alajuelense de Costa Rica. A estas alturas hay mucho descontento de los aficionados estelianos porque ya se acabaron los boletos y no encuentran la manera de adquirirlos para poder ir a este partido que para ellos es importante y es histórico. Y están acusando a la directiva de favorecer a gente de largo, a influencer que no han sido aficionados tradicionales del equipo y además de estar provocando la reventa de haberse dejado un buen número de boletos para que los revendedores hagan su agosto en este partido. Se pusieron a disposición boletos en una compañía que vende este tipo de eventos y no los encuentran. Y no saben que en cuánto van a poder adquirirlos a través de la reventa. Se habla de unos 5.000 Córdobas cada boletos. La verdad es que se han disparado porque es un juego en donde todo Esteli y todo el aficionado del fútbol en Nicaragua quiere estar porque nunca se había llegado a una final. En el estadio de Esteli, en la Independencia, alcanzan 8.000 personas. Para eso están autorizados de tener en este estadio a través de las reglas de la CONCACAF. Y todos quieren entrar, no solamente los estelianos, sino que todo aquel aficionado que sigue el balompié pinolero y que está asombrado, que está viviendo un gran momento como fanaticada por este logro que ha hecho el conjunto de Esteli. Entonces ahí vienen las controversias, las acusaciones, no hay boleto. Esa es la verdad. Va a tener un gran lleno el estadio Independencia en ese juego del día 28 de noviembre. Pero muchos de esos aficionados que se han sacrificado, que han aguantado sol, agua, viento durante años siguiendo al equipo, muchos de ellos tendrán que verlo desde su casa. Si acaso hay televisión, porque ese es otro asunto. Una compañía de televisión del extranjero no transmite en los canales nacionales. O sea que de alguna manera los aficionados se la van a tener que arreglar, pero al estadio no van a poder entrar todos por esas limitantes que hay. En estos momentos ya no hay boleto. Y esa es la discordia. Están haciendo señalamientos bastante oscuros a la directiva sobre cómo en estos momentos hicieron para distribuir tantos boletos en gente que no propiamente es fanática del conjunto del Real Esteli. Que porque este juego no se hizo en Managua, un estadio más grande, es bastante difícil. De acuerdo a las reglas de la CONCACAF, el equipo que llega a la final tiene que jugar en su estadio ya registrado, ya inscrito ante este organismo regional. Por lo tanto, no podía hacerse en el estadio nacional que queda en la UNAM. De eso estamos claros. Y además, la gente de Estelice merece tener este partido porque ellos han hecho la inversión y es ahí donde ha jugado el Tren del Norte. Pero la verdad es que muchísimos se van a quedar con las ganas de ver este partido. En la Liga Profesional de Béisbol hay un dilema y es que en estos días se han suspendido varios partidos por la lluvia y otra vez sacan unos pedazos de plástico, no lonas como tiene que ser. Y eso ha creado crítica e inconformidad de los aficionados, de la crónica deportiva y también de los propios jugadores. Ya tenemos más de 100 años de jugar a béisbol y no es posible que todavía tengan pedazos de plástico cubriendo el terreno cuando la lluvia es fuerte. O sea, no pueden comprar una lona con tantos recursos que ahora tiene el deporte. Debería haber una por cada estadio. Y bueno, en esto de la Liga Profesional son cinco equipos, pero ni siquiera uno la tiene. Hemos visto cómo tratan de proteger el estadio. Si hay planes para comprar un reloj, para controlar el tiempo de los lanzadores y cada reloj tiene un costo de $4,500 dólares. Esto se dijo antes del arranque de la Liga. Y una lona cuesta $2,500. No tienen para esto, para cubrir el terreno que es lo más urgente, que debe ser lo prioritario. En la Liga Profesional, ayer el conjunto del Rivas perdió ante el equipo de los Leones y de esta manera perdió su invicto en la Liga Profesional. Llegaron a tener cinco victorias sin derrotas. Ahora tienen 5 y 1. Se quedaron a 3 de empatar el récord de esta profesional que es un arranque con ocho victorias sin derrotas para un equipo. Y veremos, veremos, si en la recta final de este año, ya con el aguinaldo, los aficionados deciden llegar más. ¿Por qué? Al Boer, sobre todo, lo han dejado prácticamente jugando solo porque no se han dado buenas asistencias en el estadio nacional. Una noticia buena para Román el Chocolatito González informa el día de hoy es que puede pelear en el Reino Unido. No se sabe cuándo, pero probablemente contra Zuni Eduard, un boxeador que se va a medir a Jesse Rodríguez el próximo 16 de diciembre. Y parece que si gana, iría con el Chocolatito González. Dicen de que este boxeador, la televisión, sus managers también tienen mucho vínculo con la gente que maneja la carrera del chocolate y que por ahí se podría dar la pelea. Ya en diciembre, Román cumple un año sin pelear. La última vez fue el tercer combate que hizo con Juan Francisco, el Gallito Estrada, que le ganó y lo despojó, lo dejó sin coronas. Desde hace muchísimo tiempo, el boxeo de Nicaragua no tenía un campeón del mundo. Ya han pasado varios meses, Nicaragua no tiene campeón en estos momentos. Un caso extraño y muy criticable. Ustedes saben que los organismos le permiten todo a Saúl el Canelo Álvarez porque es la gallina de los huevos de oro en el boxeo actual. Pues entonces, el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró el boxeador del año en este 2023 y le darán el cinturón y el reconocimiento que lleve el nombre de un grande del boxeo mexicano como es Julio César Chávez. Y las críticas no se han hecho esperar porque dicen de que el Canelo no merece esta distinción. Que hay otros boxeadores que sí han hecho grandes combates este año que no han rehuido a los principales contendores en su categoría como Terrence Crawford. Pero la verdad es que el Consejo Mundial de Boxeo decidió, decidió otorgarle la distinción de boxeador del año a Saúl el Canelo Álvarez. Un hombre que se mueve en varias categorías y repito, sus combates dejan una montaña de dinero y por ese motivo es que los organismos lo prefieren, lo tienen, incluso cuando él sube y baja de categoría y es campeón en varias divisiones. Eso ha creado un poco de inconformidad. Norschach Omier, la gran figura a seguir por nosotros, el jugador de baloncesto de la Universidad de Miami. Ya está empezando la liga universitaria de baloncesto. Este muchacho podría impactar este año. Ya hay que darle seguimiento. Ya no tendrá el acompañamiento de dos jugadores que no estarán con el equipo. Ahora es la gran figura de la universidad y este año es clave porque un buen trabajo puede elevar su reconocimiento y su valor y podría estar ya una temporada más y después ser trafiado por alguna organización del baloncesto de la NBA. Sería fabuloso, sería tremendo tener a Norschach, no solamente en la universidad, destacándose en estas ligas universitarias, sino también el chance de firmar y eso lo convertiría en uno de los más grandes logros del deporte nicaragüense. Este año se viene una competencia interesante. Norschach Omier que llevó a la Universidad de Miami a la Final Four contra Elian Ortega. Este muchacho del taekwondo que ganó dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Chile. Si no ha sido Elian, Nicaragua queda con las manos vacías de este Panamericano. Fue el que puso en la tabla de medalleros a Nicaragua. Por lo tanto, esa rivalidad son dos atletas amateur y veremos a quién se le da la distinción de atleta amateur del año. Porque son dos distinciones las que hace la crónica deportiva en Nicaragua. Una para el atleta amateur y otra para el atleta profesional. ¿Quién profesional? Podría ser Carlos Rodríguez que tuvo un destacado desempeño en la organización de los cerveceros de Milwaukee. Se quedó a la orilla de pisar el béisbol de las grandes ligas que probablemente el próximo año se dé. Así culminó este programa de deportes en Darío Medios Internacional. Dele like, coméntenlo y compártanlo y suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Soy Miguel Mendoza. Gracias, gracias. Buenas noches a todos.